Bueno amigos misáticos, miren yo los he traído prácticamente a que conozcan otra de las propiedades que era de la familia Girola que estoy ingresando por el sector que le llaman Rancho Alay Esta es la historia de una de las familias más emblemáticas del Salvador Todos hemos escuchado más de alguna vez los Girola y cuando lo hemos escuchado viene el agregado Pacto con el Diablo ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más para mi canal Miren me encuentro desde la vivienda que fue pues de el señor Ricardo Girola Estoy dentro de las instalaciones de la vivienda y pues ustedes ya vieron al inicio por donde ingresé pues prácticamente la calle que conduce hacia Rancho Alegre La Girola que estoy ingresando por el sector que le llaman Rancho Alegre Voy a preguntar si puedo ingresar a conocer y pues a la misma vez conocer de cierto lugar Buena Disculpe Para poder ver la casona se puede entrar ¿Puedo entrar a turistear a conocer ahí? Bueno, gracias Bueno, no es como pues preguntarle a un lugareño si se puede Dice que sí La vi un poco pensativa pero bueno Vamos a ver qué tal señores Dice que acá se llama Rancho Alegre Bueno Yo lo que quiero es pues prácticamente conocer esa gran casona He estado viéndola por Google Maps Y señores me he dado cuenta que tiene pues prácticamente como una silueta de octágonos Súper raro señores Recuerden que la familia Girola era una familia pues sumamente adinerada Y tenía las posibilidades de De poder pues prácticamente construir una casa a su antojo ¿Verdad? Pero bueno No sé si me viene mal o qué Pero Por este sector viene siendo La casona de Los Girola Y la estoy viendo arriba en el cerro Ah pues sí Saben Es muy interesante Saber qué tipo de construcción ellos tenían Señores Sumamente rara No sé en qué me voy a meter Qué me voy a encontrar Pues Pero sobre todo Qué vamos a encontrar ahí Vamos a ver qué pasa este camionero En realidad no sabría decirles Qué es lo que hay ahí Pero aquí se ve un tipo octágono Polvito Llega el año Entonces La idea es Llegar ahí Hacia la vivienda Y tal vez me dan chance De poder documentarlo Porque vean cómo es Sumamente Bueno Hay unas viviendas por acá Voy a preguntar Si me pueden dejar Pues prácticamente grabar Esperemos que sí Que me den chance Bueno amigos mis atecos Miren He llegado a una de las propiedades Que pues Por años fue De la familia Girola Ustedes me estuvieron recomendando Que visitara la casona Que está en Rancho Alegre Así que vean Dónde me ha traído la moto Señores Estoy prácticamente En una de las propiedades Con más de 100 años De existencia De construcción Y vean Cómo está hoy en día Esta propiedad Pues prácticamente Perteneció A la familia Girola Y específicamente Al señor Ricardo Girola Miren Estoy sobre Pues prácticamente Historia Sobre historia Anteriormente Les mostré La propiedad Que pertenecía Al hermano Del señor Ricardo El señor Raúl Girola Y vean Cómo está esta propiedad Aún está Me asustó Un murciélago Pero vean Cómo está de grande Sinceramente Da un poco De miedo Ingresar por ahí Miren Cuánto murciélago Me asustó Vean Qué bonito El amor es real Señores Estoy grabándoles Pues prácticamente Desde el interior De esta propiedad Alguno La ha de haber venido A visitar Picarones Ven Tenían entradas Como de De Luz Vean acá Me imagino Que era la cocina Y vean Qué vista Hacia Los potreros Señores Esta familia Ella sí Que sabía Cómo situar Una vivienda Se imaginan Ustedes Cuántas fiestas Cuántas Eh Vivencias Tuvo la familia En este sector Uy chicas Señores Estoy sorprendido Y sobre todo Siempre la vivienda Tiene como estos Cuartos de esquina No sé Qué serán Pero señores Vean Cómo está Esta casa Abandonada Hasta decir Xeno Fíjense que Yo estuve Viendo Un video En Facebook Y en YouTube Que han venido A grabar Esta vivienda O sea De día No se ve Tan Tétrico ¿Verdad? Pero de noche Me imagino Que ha de ser Diferente Vean Los metales Que habían Antes Para qué No sabemos Si era tipo Una lamparita No sé Uno se admira Al ver Este tipo De construcciones Que En épocas Pasadas Señores Que arquitecto Diseñaba Las viviendas O sea Este no era Un arquitecto De aquí De El Salvador Me imagino Que tuvo que haber sido Un arquitecto Pues prácticamente De algún Otro país Miren Acá Tenían como tipo Una bodega Y señores Acá así Está todo el sector Vean Miren En años anteriores También acá Había un estigma De que Este tipo De casas Estaba siendo Pues prácticamente Habitada Y utilizada Por ya saben Quienes Verdad Los muchachos Del mar Ya van a ver Ustedes Sus grafitis Y pues Miren Cuánto año Ha durado Esta vivienda Solo vean Cuántas Habitaciones Una Dos Y siempre Manteniendo Pues prácticamente La arquitectura En un triángulo Se imaginan Se imaginan Ustedes Haber vivido En esa época Donde Los Girola Pues prácticamente Era una familia Que tenía Demasiado Peso En La Misma O en O en O en Mismo El El Salvador Se imaginan Ustedes Cuántas Personas Tuvieron Que Pues prácticamente Perder la vida No sabemos Porque La riqueza De ellos No llegó Pues De una buena La manera La riqueza De ellos Llegó Pues A base De que Le pedían Favores Verdad Ya saben Ustedes A quien Y vean Acá Se siguen Manteniendo Las Las Formas En Triángulos No entiendo Por qué Construían Así Que Respuesta Habrá A eso No lo sabemos Vean En Triángulo También Acá quizás No sé Algún Bordado Guardado Ahí Como decían Los Algodoreños Y Pues como les decía Los niños Del mar Venían A este sector Uuuu Un Murciégalo Se dio Mi Aje Tranquilos Muñecos No les vengo A hacer Nada Y miren Todos los Cuartos Tenía Acceso Al Pasillo Principal Increíble Señores Aparte De esto Que te Llevaba Al Pasillo Principal Y miren Acá Me Imagino Que acá Era De Seguro Cuántos Murciélagos Señores Daba un poquito De Tetricidad Pero Voy a salir Al sector Nuevamente De acá afuera Bueno Y en estos momentos Yo ando buscando Pues prácticamente La La zona Para poder Acceder A la segunda Planta Señores Ya les mostré Prácticamente Que aquí habían Dos pasillos Señores Y vean Acá subimos A la segunda Planta Y Aquí ya se siente Un poco más De Señores De Tranquilidad No lo sabemos Verdad Pero vean Como era la Segunda Planta Que increíble Señores Vean Este Círculo Me imagino Que acá se ponía Bueno Como ellos creían En muchas Cosas Yo no voy A indagar Mucho En los temas Pero Para serles Sincero Que Ellos creían En demasiadas Cosas Que eran Sobrenaturales Así que Señores Voy a tratar La manera De dejarles Unas escenas Con el dron Para que ustedes Vean Como era Todo esto Miren Como que si fuera Una conexión De algún Pentagrama Maya No sabemos Porque igual Tiene un octágono A ver Vamos a caminar Para que ustedes Vean Como era Miren Ve Todo Todo es así Bueno amigos Mis atecos Y Pues yo sigo Desde acá Desde la Mansión Del señor Ricardo Guirola Señores Hay una Cierta Misticidad En este lugar Que me causa Un poco De ñañaras Llamémosle así Porque Esto Yo solamente Lo he observado En los Illuminati O sea Es sumamente Raro Señores Es sumamente Raro Todo lo que Ellos construían En su tiempo Voy a dejarles Unas escenitas Con el dron Para que ustedes Saquen sus Conclusiones Desde el aire Como se ve En la actualidad Esta vivienda Pero que hay detrás De toda esa cultura Popular Porque las personas Dicen que esta familia Tenía que ver Con cosas Sobrenaturales Todo empezó A inicios Del siglo XIX Con Rafael María Guirola Nadie sabía Nada de él Solo apareció Un día Caminando Sobre las calles De Zacate Coluca Este personaje Que llamaba Mucho la atención Por su aspecto Físico Era blanco Y alto De un aspecto Europeo Se casó Con una salvadoreña Y es probable Que haya invertido Todo su dinero En añil Ya que era El negocio En auge Del país Además Cabe la posibilidad Que él haya sido ¿Quién impulsó Si más de alguna vez Si más de alguna vez Usted vino acá Tal vez No de turista Pero nada más Por querer conocer Pues déjeme saber En los comentarios O si usted Trabajó En alguno De los terrenos Que están alrededor De esto De acá O vino con la querida A pegársela A pegársela Encerrón Esos cuartos Son bien propensos Para que hagan eso Ustedes están observando Un ladrillo de piso Con la geometría Tal De igual manera Así está construida Esta vivienda Con ese tipo De geometría Señores Es sumamente Interesante Pues en realidad Que mitos Esconderá Este lugar No lo sabemos ¿Verdad? Pero Pues esta construcción Data pues prácticamente Más de 100 años Voy a investigar Un poquito De información Porque esta era Una de tantas Mansiones Que Tenían los señores Por acá Y esto Que era señores Me causa curiosidad Porque Tiene como un techo Ahí Y luego Tiene Pues prácticamente Una bodega En la zona de abajo Pero vean Que grande Miren como Igual que en la casa Que está ubicada En el cerrito La madre naturaleza Ha reclamado Su lugar Y como un árbol Ha crecido Sobre el techo De esta vivienda Señores Que increíble Es la madre naturaleza ¿Verdad? Así que Pues que les digo Es algo increíble Como Los árboles Van a tomar vida Porque Les pertenece Su lugar Pues arriba No se puede subir De ese lugar Señores Miren Ya me caía Por venir grabando Señores Cuando usted venga Y visite este lugar Si lo hace Recreativamente Pues mire Tenga cuidado Con esto Porque aquí Bien me pude haber ido Y causarme Causarme un accidente Así que Les dejo ese dato Porque casi me sucede Bueno Nos vamos a ir retirando Sinceramente señores En esta vivienda Pues Si Que pega rica La brisa Pero Pues me tengo que retirar Si Esto ya lo he visto Yo en la zona Vean Se supone Que si el sol Pega acá Habrá sido Algún Algún reloj No lo sabemos ¿Verdad? Pero para todo Aquel que ha Visitado este lugar Pues Déjenme saber En los comentarios Pues prácticamente Si da Un poco de miedo El ingresar A este tipo De lugares Pero Pues está de día De noche Ya ni se diga Yo solo No viniera ¿Verdad? Así que Pues Nos vamos a retirar De este bonito lugar Vean Que bonito Así que Gracias por haberme Acompañado En Este video Gracias a todos Ustedes Por siempre Estar ahí Dejando su comentario Recomendándome Lugares Pues Para poder visitar Sé que Más de alguno De ustedes Vino acá Y pues Visitó Esta vivienda Tal vez No cuando Estaba En Habitado Aquí Todavía hay Unos tubos Imagino Que era De electricidad Pero Pues Que les digo Hay mucha historia La cual Desconocemos Y hay mucha historia La cual Deberíamos De De recabar Y darla A conocer Acá también Mira aquí Quizás era Como el centro De De carga Desde donde Se Partían Los Pues Llamémosle acá Los fusibles Para poder Tener electricidad En la vivienda Tener los dados Térmicos Las cajas De registro Y pues Todo bonito Señores Imaginan Que una vivienda De estas Fuera reconstruida Y la tomaran Como Pues un patrimonio Cultural En El Salvador Déjenme saber Miren los árboles Como han crecido Bueno señores Yo me retiro De por acá Gracias por haberme Acompañado En este video Gracias por Dejar su comentario Su like Compartir Y sobre todo Pues Gracias amigos Nos vemos Hasta la próxima Si Dios permite Y La casa Del señor Ricardo Guirola Sigue en pie Aún No se ha caído Bueno amigos Mis atecos Acá está el portón Que de igual forma Pues Tiene la misma Figura Que ustedes Observaron Desde las alturas De la vivienda Señores Tiene la misma Figura Geométrica Que Conexión Tenía Esta figura Con la figura Que tienen allá En el sector De De La mansión Del Cerrito Allá era un Triángulo Y acá Un Como Rombo No Como Un octágono Déjenme saber Ahí Que es lo que era Pero bueno Ahí les quedó Un poquito De la reseña De la mansión De Rancho Alegre Que pertenecía A los Guirolas Increíble Hay muchas historias Que Pues Las desconocemos ¿Verdad? Gracias por acompañarme Y pues nuevamente Suscríbanse ¡Verdad! 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 80 Dev Gracias.